El Centro para el Desarrollo del Voluntariado y la Universidad del Sagrado Corazón te invitan al Día Internacional del Voluntario, dedicado al voluntariado en la salud, a celebrarse este próximo 2 de diciembre a la 1 de la tarde en la Sala de Facultad del Sagrado Corazón. Regístrate libre de costo en voluntariospr.com. Para más información, comunícate al 787-728-1515 ext. 1382.